¡Mimimimimigala! Y tenemos que aceptar que entendemos al yo como una estructura decimonónica, como una estructura aislada, autoconstituida y autoevolutiva. Y no lo es, el yo es una estructura porosa, el yo es una estructura en comunicación constante en tanto que está situada en un ambiente, en tanto que está hecha, concebida para una praxis, en tanto que cambia, en tanto que se anula y se reconstruye. O sea, no es que se escriba en el primer capítulo el yo y ese es el yo toda la vida, el yo es poroso, entonces en ese sentido el yo admite conexiones con la mente de colmena y la mente de colmena impulsa o no impulsa, deja señales, hay señales en el mundo y el yo las toma o no las toma, al final el yo está construido de esas señales, de las señales que hay en la colmena, o sea, no hay un yo aislado, no puede existir. No, no lo hay. Yo por eso creo que la disolución del yo es falsa, porque, o sea, si tú crees en el yo completamente constituido, eres un individuo aislado, eres un individuo subjetivista radical y estás perdido, o sea, estás perdido. No, no, tu yo se va construyendo, pero a ver. Y disuelve la realidad. Ahora, por ejemplo, otro. Es que no voy a discutir, o sea, yo es poroso. Es que es una, es una, a ver, dentro de esta suma de procesos que es la mente, hay una parte que es la propia, la propia conciencia y la propia conciencia del yo, que eso es lo que yo entiendo cuando te unes a la mente de colmena, que es lo que se disuelve. O sea, la propia conciencia del yo es lo que se disuelve. Pero, ¿qué tal que ya estás unido a la mente de colmena? En parte ya lo estamos. Pero físicamente sí estás separado, o sea, físicamente, ¿no? Físicamente sí, claro, que ocupas un átomo distinto, que no es el átomo del sillón, que no es el átomo del ambiente. Claro que sí, físicamente sí. Pero. O sea, hay que ser, hay que ser sinceros también con eso. Sí, pero cuando, pero cuando respiras no estás separado de tu medio ambiente, estás metiendo gases del medio ambiente. Sí, exacto, eso también lo creo. Entonces estás transformando. Por eso creo que el yo, incluso físicamente. Sí, pero no es una unión de, o sea, si estamos. Acabo de comer un tocino frito porque, no sé por qué, pero me lo acabo de comer y entonces ese tocino frito lo incorporé a mis procesos. Tú que comiste el mismo tocino, hicimos la comunión con el cerdo, nosotros tres, y somos el cerdo. Yo opino que cuando. En cierta medida. No, pero. Yo opino que cuando Cristo decía tomad y comer todos de él porque es carne de mi carne. Están haciendo la comunión. Cristo está diciendo yo soy literal. A ver, lo voy a poner en un ejemplo, a ver. La comunión es formar parte de un tono. A ver, regresando a la computadora. Sin dejar de ser individual. Es que ese es el asunto. Y es que ese es el asunto. Como computadora estás conectado al internet, valedor. No, pero, a ver, pero. Tú empiezas viendo el mismo destino. A ver, pero. Se conectan con otras compu. Tomemos un ejemplo, un ejemplo. Tomando el ejemplo del software como la mente y el hardware como el cerebro. Pásalo del tocino a computadoras, a ver. Entonces vamos a pasarlo del tocino a computadoras. No, no puedo. Ahí está, porque ya en ese momento tú estás concibiendo el tío componente decimonónico. A ver, pero lo que estoy. Y no lo es. Ahí dice. A ver, cuando tienes el ya. A ver, déjame dar el ejemplo de la computadora, chingada madre. Es que está mal ese ejemplo. ¿Por qué está mal el ejemplo de la computadora? A ver. Está mal. Por dos razones. A ver. La primera es que. Déjame dar el ejemplo y ahorita me dices por qué está mal. A ver, el ejemplo que quiero dar de la computadora es con respecto a cómo se disuelve el yo frente a la mente de Colmena. Como decía el Hobbit, está mal. Está mal. Tenemos. Pensemos. O sea, la computadora está conectada a internet, ¿no? Está mal, pero tú sigue. Pero ¿cómo bajas lo del tocino, güey? Ok. No voy a utilizarlo en el tocino. Fíjate, ya, ya. Yo puedo bajarlo del tocino fácil y rápido. A ver, déjame dar mi ejemplo. Me dejan dar mi ejemplo. Tienes tres computadoras. Tienes tres computadoras y una USB. Y esa USB tiene Linux Ubuntu. Entonces tú agarras el Linux Ubuntu y se lo instalas a las tres computadoras. Ah, esa no es el. ¡Oh, qué lachi! ¡Pum! A ver. ¡Pum! ¿Tienes una mente? Ruido, 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 ruido. La mente. Tengo una carpeta que se llama santo.zip. ¿Ok? Ahí está contenido todo mi paquete, ¿no? ¿Quién soy yo? Todo mi software, ¿no? Tu paquetón. Mi paquetón. Entonces, ese paquetón se puede ir a la nube, que la nube sería como una conciencia enorme, ¿no? Entonces, de esa conciencia enorme puedo quedarme ahí almacenado. O sea, yo santo, santo.exe, santo.zip. Eso no creo que se pueda. Espérate, no, es un ejemplo, güey. O sea, el ejemplo. Albert, lo que quiero es, si de repente yo traslado el santo.zip hacia la nube y solamente es, estoy formando parte de un gran grupo de almacenamiento que está en la nube, pero en mi computadora, que era mi hardware, yo era el sistema operativo de mi propia computadora. Puedes trasladar eso hacia allá, hacia la mente de Colmena, pero lo que me hacía a mí, o sea, mi mente como tal, la que dirigía esa computadora ya no soy propiamente yo. A eso me refiero con la disolución del yo. La disolución del yo, de mi yo consciente, que es parte de mi mente, en el momento que se disuelve con esta gran mente de Colmena, que sería un sistema de almacenamiento ahí cualquiera, o sea, que simplemente me paquetan. Esa es la pregunta que les hacía hace rato con el asunto de Evangelion. Es que... Te disuelves, no te disuelves. Entonces, pareciera que es una primacía sobre el yo, por lo menos en mi caso, porque, o sea, sin caer en el subjetivismo radical, porque sí estás partiendo de que el mundo no se construye a través de tu percepción, pero tú como individuos sí te construyes a partir de tu propio proceso mental. Y entonces mi proceso mental me determina quién soy. Ahí el asunto es que tú estás confundiendo la posibilidad de individualizarte con la posibilidad de tomar decisiones. Entonces yo pienso que tú puedes seguir tomando decisiones, como óptima e individualmente, tomar todas las decisiones que tú quieras y compartir cierto porcentaje máximo o mínimo con la comunidad en la que estás insertado. O sea, esos calcetines no te los pensaste tú mismo, tú no pensaste tú mismo en el idioma que tú hablas. Estoy hablando de... Hay una posibilidad innata, pero sin duda, o sea, no confundas, güey, la libertad individual con la realización del yo. Estoy hablando del proceso del yo que es personal, que está contenido en mi propia mente. Es que para empezar, todas las... El budismo, por ejemplo, pero en general todas las doctrinas filosóficas que han analizado el fenómeno del yo, todas han llegado a la conclusión de que es una ilusión. No existe. Es un acuerdo social como el dinero. Este... Y el ejemplo perfecto es el soldado del invierno, ¿no? El soldado del invierno era un güey que era el mejor amigo del Capitán América. Un día llega a la Unión Soviética y los de Hydra le lavan la mente y lo convencen de que es otra persona. Ese yo no existe. Entonces, el cómic nos hace pensar como que, ah, no, el verdadero yo que era Bucky, sí existe y lo recupera. Pero ese verdadero yo tampoco existe. El primero que dice, sí, yo soy el soldado del invierno, es ese güey. Y todos los que están a su alrededor construyen la ficción social de que él es esta persona que representa estas cosas y tiene estos vínculos sociales. Pero en el momento en el que regresa a su mente de Bucky, regresa a la misma situación solo que del lado de los gringos, que es yo tengo este nombre, entonces todos los demás a mi alrededor aceptan que yo soy esta persona y yo lo acepto. Es como un cuerpo que ocupa distintas ilusiones o distintas ilusiones ocupando el mismo cuerpo. Pero ese es el estado constante de todas las personas. Ahí es donde yo discrepo un poco, porque sí hay un creador de subjetividades. Eso hay que tenerlo como muy claro. Que es en lo que coincide. A mí me gusta más como la impresión que da, por ejemplo, Mijail Bactin o la impresión que da Deleuze de este asunto, como el yo como una realización en un momento. Es como la compañía de luz. De luz, la compañía de luz. La compañía de luz y guatari. De luz, en su concepción rizomática del ser. Bactin, en su concepción de la subjetividad, del creador de subjetividades. House, Ingarden, Ines. Cuando hablan acerca del vertimiento de hechos y de cómo se interpretan los hechos vertidos, hablan acerca de que el yo es una realización de energías en un momento. Eso es sumamente complejo, pero sumamente interesante. Porque, o sea, y lo relaciono ya con lo que diría el santo, ¿no? En tanto que tú tienes una necesidad de manifestar una opinión o de tomar una decisión, en ese momento se manifiesta tu yo. En ese momento tú dices qué tomas y qué no tomas. Y se realiza durante ese momento tu yo. Con qué bases se realice, cuáles son los alcances de tu libertad, son temas muy aparte. O sea, si realmente lo que tú decides es porque tú lo pensaste por tu propia cuenta genial, o fue porque viste un pinche comercial de condones y dijiste... No, eso es una ilusión. Ahí es donde están las ilusiones del yo. Ahí es donde realmente residen las ilusiones del yo, que son culturales, que son históricas, que son incluso alimenticias, que son meramente azares de la circunstancia temporal en la que estás inserto, y que dentro de esas posibilidades de realización que hay en ese momento, tú tomas una, y tú tomas una posibilidad de realización, y esa la realizas, y en ese momento surge el yo. Esa es la bonita idea de Bhakti, ¿no? Y tiene mucho que ver con las cuestiones filosóficas, pero decir como completamente no hay un yo, yo creo que sí hay un yo, solamente que el yo es como un estado de la materia. ¿Cómo lo mencionabas tú con el asunto físico? Un proceso emergente. Un proceso emergente de la materia. Eso es lo único que nadie, desde Lao Tse hasta Descartes, nadie ha podido... Descartes también lo dice cuando dice, en tanto que pienso existo, pero no lo prueba. Ajá. El asunto es que no lo prueba, porque ¿cómo lo vas a probar en 1700? No, pero es que lo que dice Descartes está manchado del lenguaje, porque en el lenguaje francés, je pense, je suis, necesitas... Pero es el latín, ¿no? No puedes decir... Ah, primero lo dice, después lo tradujo, para que la gente lo leyera. Otra mentira más ahí. Cogit, tampoco lo puedes decir en latín. Cogit, vergo, sum. Porque... En tanto que pienso existo. Ajá. Empecemos por el francés. Je pense. Necesitas un verbo, porque pense no significa nada. El verbo sin sujeto no se puede, porque nosotros asumimos a través de la manera en la que hemos construido el lenguaje que necesitas un sujeto para construir un verbo. Je pense. Je suis. Pero lo... Y cuando lo tradujo en latín, cojito, 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 es la conjugación en primera persona. Ego cogito, sí. Yo pienso. De cojere. De cojere. Que no es cojer, sino es pensar. Pero igual, necesitas una conjugación para que existe el verbo. Pero eso es lenguaje. El lenguaje no representa la realidad. Pero el asunto es que Descartes es parte de la idea para realizar el lenguaje. Porque dice, bueno, asumamos que lo único que hay es este pensamiento. Entonces, en tanto que hay un pensamiento, este, hay un realizador de ese pensamiento o es un pensamiento emergente por sí mismo. Y Descartes decide, ese es un asunto, Descartes decide por su propia voluntad. Él decide, el pensamiento es mío. Entonces, si hay un pensamiento, tiene que haber un enunciador del pensamiento y, pues, ¿quién más va a ser el enunciador del pensamiento si no yo? Y usa la palabra yo, pero esa palabra yo que utiliza Descartes, así como tú te la chaqueteas con Evangelion, yo me la puedo chaquetear con el yo de Descartes. Y yo puedo decir, no, es que mira, lo que estaba diciendo yo, cuando Descartes dijo yo pienso, en tanto que yo pienso, yo existo. Hablaba de la conciencia universal. Puede ser la conciencia universal, puede ser el realizador colmeño, único del pensamiento, puede ser el devenir en ese momento histórico del pensamiento o puede ser simplemente el acto creador del pensamiento. ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que genera ese momento, ese destello? Esa variabilidad en lo plano de la nada y que hace que surja un pensamiento. Entonces, el yo de Descartes, más que un monigote con patas y pies, es una fuerza. Y por eso Bakhtin dice que el yo es una realización de energías. Entonces, ¿me estás diciendo que desde tiempos de Lao Tse hasta tiempos de Descartes y de Bakhtin, lo único que no hemos podido dudar con bases sólidas es la existencia de la experiencia en primera persona? Y que la experiencia consciente en primera persona es más real que tú y que yo. Sí, sí, joven. Es el universo experimentándose a sí mismo. Y acotar un poco, o sea, de que sea el universo experimentándose a sí mismo. Ha habido otras posturas, o sea, ha habido otras maneras de pensar. Por ejemplo, la que les decía de Parmesánides, Parménides. Parmesánides. Ya lo puedo recordar con... Es que se me confunden. Es que es como el mismo argumento, pero al revés, ¿no? En lugar de decir que de todos los procesos del universo lo único real es el pensamiento, es como al revés. Es el pensamiento y de él emergen todos los procesos del universo. Sí, sí, exactamente. Entonces, sí ha habido posturas contrapuestas y pues habrá ya... Ya cada quien escogerá la que quiera y que alguien venga y me lo demuestre, ¿no? Nosotros por pura salud mental y por puro sentido común creemos que hay enunciadores de pensamiento y que creemos en un pensamiento como a la vez individual, a la vez colectivo, porque lo individual se mancha de lo colectivo, ¿no? Eso me regresa un poco a Evangelion. Bueno, no sé si quieres decir algo. Es que, ¿sabes cómo veo el ego? El ego, la percepción que yo tengo de mí mismo, Pepe, tantos años existen tal. Es como el buro de crédito. Es un registro de datos que necesito para existir en el sistema actual. Entonces, en tanto que tengo los datos correctos que la otra gente tiene, ellos tienen la percepción correcta de mí. Pero este registro de datos no soy yo. Yo, si lo piensas, soy la sustancia eterna del universo que asume una forma de chango. Pero ese nombre no representa todo este proceso que es emergido del todo. En ese sentido, es el sistema, ¿no? El que crea las condiciones de realización de tu yo. O sea, tú, en este sistema que ya está prescrito ante ti, ¿cómo se realiza un yo? Con nombre, con apellido, con edad, con fecha, con género. Es que precede al sistema. Es la necesidad de socialización humana la que nos da un ego. Es la necesidad de socialización humana la que nos da un ego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.